Muy buenas a... ¿Cómo que muy buenas? Oye, que yo soy Duggy ¿Y yo soy Sackver? Oye, pues yo me he hecho un vicio a Seven Days to Die ¿Y esto es Gammin 0-0? Coño, pues oye, pues ya que estamos, vamos de fiesta, ¿no? ¿A matar zombies o qué? ¿A matar zombies? Venga, pues, que yo creo que digo alguno por ahí abajo Ojo, pues nada, que no se diga ¿Pasa qué? ¡Vamos! Yo voy con lo puesto, que por cierto no sé ni lo que es Bueno, ¿qué puedo que valdrá? Con lo puesto, pero si así es como se sale siempre No, yo a veces me lo quito ¿A veces te lo quitas? Entonces ya no está puesto A veces te lo quitas, guarrete Oh yeah Bueno, majete, que hoy que hacemos día de exploración hemos dicho, ¿o qué? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Más que nada porque me huelo que estamos en alguna encrucijada de paso zombie para chunga Y no es muy buena idea Sí, porque es que, macho, ¿a quién hace más que esta zombie? Me cago un 10 Y yo creo que nos estamos tragando oleada tras oleada diaria sin necesidad De hecho, yo tengo aquí ya dos señores que quieren hablar conmigo, que quieren comunicar ¿Y qué te dicen? Pero, a ver, para, para, para un momento, no lo ma... Espera ¿No lo mato? Sí, sí, bueno Señora, señora, vale Señora, ¿qué es lo que está diciendo? ¿No es lo mismo? Me ha parecido lo mismo Creo que tiene un problema, espera, que le he explicado una cosa Vale, hostia, me ha pegado un lagazo de pelotas, ¿eh? No lo sé Vale, bueno, oye, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Todamos tonillo a California? ¿Todamos tonillo a California? Vale Así abarcamos más, 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 más terreno Sí, vale, espérate, muy bien Tú a Boston y yo a California Estamos en, eh, Dearsville, provincia de... Vale, pues espera, corrijo ¿Tú pa' allá y yo pa' acá? Tú pa' allá y yo pa' acá Vale, yo voy pa' allá ¿Tú vas pa' allá? Pues yo voy pa' acá Venga, pues, nos vemos por la noche Eso, eso, y probamos los walkings, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver Echo 1 o Echo 2 No, no, no Espera, 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 aborta visión ¿Cómo que Echo, tío? ¿No empecemos con lo de Echo? No, yo creo que te oigo bien No haga, no sea mal, no sea mal, no te hagas mal fario, tío O sea, mal fario Ja, 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 te maten Bueno, pues ya sabes La clave de conectar, eh... ¿Chipirón? Chipirón, la clave del wifi es chipirón ¿La clave del wifi es chipirón? ¿Pero qué wifi? No sé, bueno, perdón, es verdad que no es wifi, que es wifi ¿Wifi? El wifi es solo en casa Fuera de casa es wifi Acuérdate de pillar huevos Que estamos en casa sin comida ¿Me estás diciendo que en casa no hay huevos, Albert? No hay huevos Que no hay huevos, me cago en día, macho Eso no me lo dices a la cara, eh Espérate Eso no lo dices por el cual Que yo igual vuelvo a casa rápido No jodas, ¿no has hecho cajita antes de salir o qué? No, 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 lo que me estoy haciendo es cajita No jodas, ¿hay mucha gente o qué? Coe tres perros ya Bueno, dos Es que me han mandado para el sitio chungo Esto ha sido De eso Psicotrópico O no sé qué ¿Cómo que psicosomático? No sé, era por decir algo No, yo me refiero a de esto que no lo dices Pero lo piensas y obligas al otro, vamos Eso se llama putear ¿Cómo que se llama putear? Claro, yo es que quiero que te vayas para allá Pero si te enteres, te puteo Ah, bueno, es verdad, es verdad Ya he encontrado la palabra exacta Eso es cabezología Hostia Vale, vamos a ver De momento yo lo que necesitaría Anda, mira, un nidito Yo creo que esta zona sin botín Claro que por aquí fue donde vine Vinimos Donde viniste a buscarme toda la historia Por eso está la cosa muy tranquila Muy tranquila y con poco loot Vale, entonces Bueno, 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 bueno Bueno, de momento Esto ya parece que vaya mejor Que de hecho me han dado una pistoliña Bien Que me voy a plantar en un botón Pero muy tranquila, vente Más que nada Porque no me fío Porque como haya más perros Le voy a liar a balazos Si no, ahora bien Es que los perros, macho Yo espero no contarme con ninguno Porque No, si el problema es que he pasado Por los últimos edificios estos que hay aquí en el barrio Ah, vale, sí Que debía de estar la protectora de animales Por lo menos Por la cantidad de chuchos que hay Sí, ¿no? Sí, es que claro Que quiero salir por la carretera Que hay al otro lado del pueblo Por donde el hospital Pero ya sabes cómo está aquello siempre Sí Yo creo que no voy a soltar ni el río Voy a seguir al índice del río A ver qué pasa ¡Me cago en otro perro! Joder, no es Caraca, yo estoy escuchando aquí Alguien gritarme a la oreja Y no sé quién A un desquiciado Hola, desquiciado ¿Qué quieres? Ah, que si tengo flecha Me están poniendo a caldo No jodas, tío No te dejes, amigo Salmer No te dejes No, si no me dejo Pero es que son muy insistentes Otro perro Estos deben de verla serio o algo Y se han debido de cabronar Pero bien Es que no te puedes imaginar Los que llevo O sea Es que esto es una pasada Madre mía Oye, voy a pegar un rodeo Y voy a coger la carretera Más adelante Sí Es un poco caquita Pero ¿Qué? Ya me han hecho mucho a pupa Nada, tío, nada Aquí en una apocalipsis zombie Vale todo Me han hecho pupita 90 grados Fahrenheit Lo estuve mirando el otro día Son como unos 30 y tanto grados ¿Qué significa? Que tengo calor Ahora he estudiado, amigo A ver Tengo calor ¿Por qué? Porque voy con el abrigo de cuero Sí, ya Pero tú planteatelo O sea Que tengamos que mirar eso Ya, bueno Tú verás O sea Nuestros profesores de la EGB Tendrán algo que decir, ¿verdad? Sí Yo creo que el de ciencias sociales Nos suspendía Pero ya Te voy a decir una cosa Hace ya tantos años Que lo mismo no se aguarda ni Esto Esto viste Veo una gasofalinera Gasofalinera Pues a lutear Se ha dicho, ¿no? Yo voy por aquí por el campo Y creo que es un error Pero bueno Porque no estoy encontrando Nada Una gasofalinera Igual no era un mal sitio Para vivir, ¿eh? Si no huele mucho a gasofalina A gasofalina Pero gasofalina 98 Gasofalina normal Super O sin plomo Bueno Si es gasofalina sin plomo O no es peligrosa Eso dice Aunque igual nos interesaba Más con plomo Para hacer balas Hostias Hostias amiguitas Aquí ha tenido que haber un incendio ¿Por? ¿Por qué está todo quemado? Aquí se quiere encontrar loot Otra cosa es que lo lleve a casa ¿Pero por qué? Estoy en una zona Con ¿Qué pasa? Ahora tengo sed Estoy en una zona con Que está todo quemado Todo, todo quemado Aquí ya no hay bosque Esto es al Que alguna fumaba Y ha tirado una colilla ¿No? Últimamente Cuentan las leyendas Cuentan que cuentan Que esto es una zona Muy rica en el mundo Estoy viendo un zombie en llamas Uy Cuidadín Espera, espera Que me voy a lanzar Que me voy a lanzar These zombies on fire Esto Esto Guau Perdón señora Le ha reventado la cabeza ¿Está usted bien? Pero ¿Cómo va a estar bien Si le vas a reventar la cabeza? No se va a reventar Se va a reventar ya Yo sí que estoy Yo sí que estoy Acojonado El fire Ha palmado ¿Ha palmado? Ha palmado Que Oigo A dos zombies Y no los veo Es una cosa más acojonada Oye No me estarás metiendo tú En ruido de los zombies Por el walkie No sé Ya sabes que con esto De las entradas de audio Y salida No sé qué tal y cual No es que estamos Demasiado pro No, no Pero estamos emitiendo Uy, uy, uy En banda ciudadana Estamos emitiendo miedo Yo emito miedo Tú emites miedo Pues Cuida Cuida mucho Lo de emitir miedo Porque los perros Lo huelen Coño ¿Y vosotros De dónde habéis salido? ¿Oye? Ahí va que Ahí va que me he encerrado Uy, lo que acabo de descubrir He hecho una trampa Para zombies Sin querer Coño Pero te quieres morir ¿Cómo dices? Un zombie De estos Él dice que está muerto Yo digo que está vivo Y estamos discutiendo Sí Pues casi ha ganado El Yo me voy a tomar Un termalgin Que parece que me molesta Un poco la cabeza Sí, ¿no? Ir a una casa Voy a ir a esta casa A ver Una casa en medio De este páramo Pues Lleva cuidado Lleva cuidado Esta zona De nuevo Madre mía Qué tensión Pues si pasas De 12-7 Míratelo, eh De 12-7 12-7 Eso es para principiantes Qué majo Los zombos Que me han abierto Todas las puertas Madre mía Salve el amigo ¿Qué? Cator Ah, cantonera Pensé que era un rifle En T-Rivero ¿Cómo te engañan? ¿Cómo te engañan? ¿Cómo te engañan? ¿Cómo un chino? Correcto Aquí ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos perros aquí? He muerto ¿Ves cómo te lo he dicho? Uno, dos, tres Perros, macho Eh, eh Que ya Que ya me habéis matado Dejad de ya De mordisquear Madre mía ¿Ves cómo te lo he dicho? No los he visto venir A negociar Que huelen el miedo Los condenados No, no Ya he visto Ya, pues Eh Vamos No me extraña nada Reapareced en mi cama Gracias Y yo aquí me acojonado Pues como para no Ahora el tema está Y la pregunta es ¿Voy hacia allá? Debería de ¿Voy hacia allá? Hay algo Con las cosas para mí Y tal Que tengo El arco bueno Y toda la victoria Voy para allá Ah, además Creo que ya sé dónde es esto Sí, no En teoría te saldrá La mochilita En el GPS Sí, sí Pero además Que era un rodeo Básicamente ¿Por qué? La carretera Por la que hemos Y YouTube Ha caído para allá O esta misma carretera Creo Esto para adelante Y yo me he ido por el río Me he dado una vuelta Me he dado un pirulo No, hombre Pero la exploración Consiste un poco en eso En dar más vueltas Que un pirulo Explorado Como parezcan más perros Estoy jodido Poco bien sin armas ¿Por qué? Porque soy así de chulo Like a both Vale, voy a la mochilita Voy a ir por mi mochila El tema está llegado Perros a ver ahora Estoy reventándole la rodilla A un zombie Para matarlo Hostia, ¿tú qué es? Oye, qué susto Un agorrenillo O sea, si era un oso Era un zombie Era un perro Qué pelota Aquí corriendo Sin conocimiento Qué puñeta Se me ha roto la porra Por lo menos Tienes porra, amigo Pero haber cogido Otra de casa No Hace cuenta Que es una zona Bajante complicada Tío No sé si eres capaz De recuperar mis cosas Entonces No quiero perder Más cosas Esto es que no tiene la gana Me ha adentrado En esta zona Lúgubre Y tenebrosa Pero Soy así de kamikaze Vale Aquí tengo una cajita fuerte Ahí he encontrado Un papelito De Perreros de cuero La dezo me he churrucado ¿Para qué más? Vale, ahí está Ahí está mi mon... ¿Dónde es esto? A ver, a ver, a ver Los cabrones, los perros ¿Dónde están? Vale Inadvertido Hostia, estoy en el perro Perro bonito Perro bueno No me digas Que se han quedado Por donde habías palmado En plan Eh, casi Campeo Mira, muchacho Que es que Que es que Que es que Que es que no, eh Que vale igual Que es que te mata a puñetazos Que te mata a puñetazos Te mato Me cago en tu vida Aquí En la mesita De noche Sí Ahí es donde están Las porras Garrote con pinchos Por ejemplo Garrote con pinchos Bueno, acabo de robar La caja fuerte, tío Y había dinero Oh yeah Vaya Vaya mierda Para lo que vale Vale, vale Creo que sería fundamental Hacerse en el que sea Un arco Madera y fibra vegetal Muy sencillo Vale La gente Había un montón De flechas También Tío Me cago en Diez Los perritos De las narices Que me han venido Tres No he decido Bueno, me han venido Uno Tal, no sé qué No, me han venido Tres Pues La gasolinera No es que tenga Gran cosa No No Pero las paredes Tienen 3000 de vida Hostia Pues nada mal Esto igual Lo podíamos tener en cuenta Vamos pues Que te indico Te indico Bueno, bueno, bueno Espérate que yo Mi condición Mi condición va A más ¿Tu condición va a más? Sí Tú sabes Estos que dicen Que más en menos ¿No? Sí Vale Pues ya estoy a 70 Uf De máximo Pues eso Son muchos T Y muchos Huevos con vapor ¿Dónde estás? Aquí al lado Ah, vale Ay, madre No sé cómo ya sobreviví Yo a esta tercera horda Me ha venido muy Muy torpe Con facilidad Dos señoras Por la izquierda Ten cuidado Luego venimos A hablar con ellas Hablamos seriamente Nido Juro Ya habéis visto Un nido por aquí Aquí está Los nidos Hay que ir pillando Todos los que podamos Pues mira Tenía dos huevos En la mochila Tengo dos huevos Y Y acabo de coger Otros cuatro No está mal Ya me ha dado cenita Por eso te digo tío Que Pues dice que hay que Recuperar la mochila Macho Sí, sí Pero Te estoy siguiendo Un poquillo Paralelo Para Cubrir más terreno Vale, vale Está bien Uf Esta zona pinta mal Da mal rollito Así de primeras Esa que me refería Antes con que Para que antes Había un zombie Churruscado Desde el cual No me encargaba Vale Este creo que está De izquierda Bueno Pero el zombie Churruscado No deja de ser un zombie A mi lo que preocupan Son los caniches Estos mutantes Espera Voy a recargar esta mina Que sigue saliendo Por patas Sí, también Esta 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 tabla Aquí está sin dudar ¿Vale? Vale ¿Ves el coche amarillo? Sí Los perros También lo vieron Ya Eso es lo que me preocupa Eran tres Mira un conejo asado Ahí está tu mochila Creo No, esa no es Esa es una mochila Que he looteado yo ¿Es un zombie Que se arrastra a la izquierda? Sí Pues ahí está Ahí estoy yo Ahí tirado Más o menos Sí Ya lo he visto bien Ya Lo que no veo Son los perrillos No Ciertamente Se han debido de ir Y al final Me he venido sin porra Ya me ha cazado Me cago en tu patito de goma Me ha desaparecido La mochila Tío Los grobes Ah, no es esta Ah Uff Y un huevo de loot Mira ¿Ves esta mochila? Vale, vale Vetele a ese Aprovecha para equipar Va, vale Vale Que decía yo Que aquí hay una mochila Y no puedo coger más cosas Ya está Solucionado Pues casi que nos piramos de aquí Pero Pero cagando leche ¿No? ¿A esta casita le has echado un ojo? No Pero pues te preguntaba Porque yo voy Voy llenito Bueno Yo acabo de vaciar O sea Yo voy llenito de mierda Qué cojones Vale, vacío Entrar en la casa Ahí va Que esto está abierto Yo con el hacha en la mano ya Soy más bruto que un arabo Vamos a ver Por aquí Un poquito más Aquí no hay nada Casi va ¿Para la izquierda o para la derecha? Para arriba Vale Pero arriba no hay nada Estos eran más pobres que nosotros Sí Yo estoy abajo Y por aquí abajo Tampoco hay nada ¿Abajo? Sí, abajo Esta No mola No mola nada Es peligrosa E infructuosa No, y aparte es de madera O sea Ni siquiera nos sirve para mudar Allá Venga, vamos a darle un saludo Y vamos para allá Que parece que se ve un edificio A ver Por aquí Aquello es un puente Que es por donde venía yo Venías de este lado O ibas hacia allí Venía de la derecha Buena Buena Venía de la derecha A ver Pues el puente no llega a pasar Vale, vale, vale Vamos a cubrir por sectores En plan militar Tu derecha y izquierda Ok Además hay dos estructuras Sí Bueno, aquí hay varias ¿Qué cojones? Aquí hay como ruinas Pero sin el como Sí Son ruinas Son ruinas Son ruinas arruinadas Ruinas arruinadas Ruinas arruinadas Y que espero que no sean nuestras ruinas Y que esperas no sea Estoy poeta hoy, tío Ya, ya, ya Ya te veo Cuando estoy así No puedo quitarlo, tío Es que estoy un fallo Es que la rima Te viene Que no te falta flow de ese Me viene Nada, nada, nada Me viene Mírame el flow Oh, yeah, yeah Se nos va la casta Lluela demasiado Saber Buenas noticias Llevo encima 143 Plumas 143 plumas O sea, tienen Tiene más plumas Que un jefe Y, tío Soy el puto amo De las plumas Ah, tira para adelante, ¿no? Por lo que veo Sí Es que aquí hay un pueblo, tío Y... No sé si deberíamos Hombre Podemos llamar a los bomberos Porque están todos quemados Otro más Eso ha explotado Aún más Uno menos Slow O sea, aquí De momento Sí Vamos Le reviento la cabeza Literal No me da nada Se la ha desgraciado Y cutre Uno que se arrastra Por tu derecha atrás Lo tiene lejos, ¿vale? Pero cuidado No se te hace Que estoy luteando Voy Vale, bien Han entrado las dos En la cabeza No me lo creo Grande Vale, esa ruina Está registrada Mira, ahí hay uno Metidillo en casa Pegándole fuego a la pared Pues no Esto no se hace Oye, vamos luteando O limpiamos primero la zona Yo empezaría a lutear Porque no sabemos Cuánto tiempo nos queda Para... Lo que te digo ¿Entramos juntos? No Uno a cada lado Yo creo Ya se acabamos antes Sí, tira Muy estrecha ¡Ah! ¡Uy! Un poco tenso Sí, esa es la historia, tío Estantería vacía Me cago en diez Vamos Un poquito de loot Del rico Yo del rico no Lo sé Pero algo de comida No me vendría nada mal Creo que hay una lata Que necesitas No, de momento aguanto Si me veo más apurado Ya te aviso Estoy viendo un sonido Que no me gusta nada Mientras no suena, perro Vale, aquí está, desgraciado No sé por qué me da la impresión Amigos, a ver Que los perros No son lo más peligroso Que nos podemos encontrar Después de morir Maldito desquiciado Arrastra todo A mí Mientras no aparezca el gato Al que me le acabo de mangar la comida Y sí, es un poco triste Comer comida para gatos Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca A hombre hambriento No hay pan duro A hombre hambriento No hay pan duro Está, está Hoy estás Hoy estás Pero estás, eh No puedo con mi flow, tío No puedo con mi flow Oye, todo está mi lucero De la alta No está mi lucero de la alta ¿Por qué? Tengo ni idea Oigo muchos zombies Sí Y aún no es hora, eh No Explícaselo Hazle un esquema o algo, tío Es que esto no Es que esto que se arrastran por aquí O sea, los que se arrastran Por esta zona quemando los B Toma Y Toma Espera que te lo voy a explicar otra vez Bueno Piecesitas de armas Hostia, que se levanta No es lo que más me ilusión me hacía Ahí hay otro Madre mía Esto está lleno de zombies churruscados, eh Tienen peligro muy serio No, hombre Que tampoco es para tanto De todas maneras que esperábamos En una zona que está quemada Sí Exactamente No puede ser de otra manera Vamos a ver ¿Qué más? Por aquí Y yo de aquí podré bajar Por la vía de cloroformo Más de que no Me cago en diez Ahí te quedas No haber No haber perdido las piernas ¿Menos cosas que uno que se está bañando? Sí Yo que estoy un fire, tío Sí, sí, pero Estoy un fire No te has dado cuenta, tío Es que no me dejas de sorprender Lo mejor que te sorprenda yo Que te sorprendan los zombies ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he visto, te he visto Te he oído, te he visto Te he visto, te he oído Venga, 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 venga Te he reventado la cabeza Bueno, casi Y... Vale Te estoy gastando balas A tope ¿Balas? No, balas no Flechas Flechas, no te preocupes Si... Me has dicho que llevabas un montón de... Sí, pero que... No sé ni las que me quedan ahora mismo Vale, vamos a ver Despedazas Por Dios Esto Despedazas Hoyas tenemos todas, despedazo ¿Joyas? Hoyas Ah Hoyas no... Eh... No hacen falta Hubo cuatro Ya lo tengo Pues un montón de metal Uy ¿Cómo vamos de hora? Hostia, ¿verdad tú? ¿Cómo vamos de hora? Pues la seis menos veinte La seis menos veinte Pues esta caja hay que abrirla Pues métele candela Yo sigo por aquí Y voy a brutear lo que puedo Me acabo de encontrar un gorrito morado ¿Gorrito morado? Yo a ver Eh... Esto No Esto Fuera ¿Puedo hacer más flechas? Por favor ¿Puedo hacer más flechas? Siete ¿Qué más me falta? Madera Bueno, se va a trinco ahora Trozos de hierro Cash Old cash ¿Cómo que old cash? Venga Que esto ya está Que esto ya está Esto Soltar Esto Soltar Vale No sé ni por dónde Voy a boteando Pero bueno Ve que tampoco hace falta Que consigamos pelar la zona Al... A tomar por culo Había más que cuatro piezas De escopeta Ahí dentro Joder Refrigerador Vacío Madre de Dios Basura sin tocar Mierda ¿Qué le vas a encontrar? Fregadero sin tocar Coño Un poquito de pólvora ¿Quién guarda pólvora En un fregadero? No sé La gente está muy mal Tío Nosotros estamos mal Pero Horno Vacío Se han dejado el asado Ni nada Yo creo que esta vez Tendré que tocar El brillo o algo Porque no se ve un carallo Tío ¿Un carallo? Un carallo Adallo carayán Adallo Adallo A ver ahora Cómo bajo yo bien Por aquí Según hemos llegado al Según hemos llegado al pueblo ¿Sí? La primera casa a la derecha La que has cogido tú ¿No? La grande Sí, sí Yo estoy por el lado de la derecha Vale Que de hecho ya lo llevo medio Medio Vale, vale Yo iba a la izquierda Aquí he entrado Aquí no había nada Ah, no me ha sido más Más plumas y más huevos Más plumas y más huevos Marchando Y plumas y huevos Y huevos y plumas Mierda Ahora aquí veo otro fumeta A lo lejos No, yo, yo, yo ¿Esto? Fregadero Más polvorita Retrete No es nada Hostia Un revólver En el retrete En el retrete Te lo juro por Arturo Vale ¿Y tú crees que eso va a disparar? ¿En serio? En cuanto venga un perro Lo voy a comprobar Le va a disparar Un cacho mierda En la boca Que no, que no Que es un revólver De verdad Con 27 balas Con 21 Pues pedazo de revólver Es el premio Por la insistencia Mirando el retrete Y más plumas Y más huevos Si vamos a decir Que no hay huevos en casa Me cago en la leche Pero si es que zampamos Como animales Ya lo decía mi abuela Hay que comer sin conocimiento Y trabajar con él Fue al revés Pues si lo decía Si tu abuela Era una gran sabia Como lo dijera al revés Claro que si amigo Bueno Vamos a ver los coches Bafura sin tocar Ojo Ojo 7 y cuarto No se lo que hemos tardado en venir Pues Sabría que ir empezando a pensar En recoger velas ¿En qué? ¿Las tres velas has dicho? En recogerlas Ah, vale, vale Sí, sí Claro, claro Pues Sí O Bueno, es un gorrino Pensé que era un oso Por entre las casas O tía No me des Esos sustos Cojonado seriamente No, eso te me lo pego yo Ya, parezco tonto Si tengo aquí el gorro este Que ilumina ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Un tío con un hacha! ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado, cabrón! ¿Has mirado por aquí arriba? No O tía Yo no tengo maza ¿Dónde? Las escaleras arriba Voy Mira la... Voy, va Receptor de escopeta Cantonela Cañón de revolver Vale, vamos a ver Esto despedazar Aquí hay un señor dormido Señor, esto está bien Mira, a ver ¿Qué te cuenta? Nada Esto no te cuenta nada Despedazar Esto Despedazar Vale, ya damos un poquito Pero hay una puerta Métela a la puerta Cortalo, gordo Bueno, con el hacha 8 menos 20 8 menos 20 Pero ahora no Ahora que mira Ha abierto esta puerta No me puedes decir Que me vaya Me cago en la leche Echa una caja fuerte Pues mal que ha dado algo Tío Yo que sé 8 menos 20 O sea Estamos a tomar por saquito Vámonos de aquí Vámonos Que me conozco Una mochila Vámonos Pa' casa Corriendo Como si no Llegáramos Que yo creo Que no llegamos Esta vez Va a estar una cosa complicada Espero que no nos pillen ¿Qué haces macho? Ah, vale Eso sí Vale, vamos Línea recta, ¿no? Sí, sí, sí Línea recta Yo creo que pipa en mano Y si nos cruzamos Con algo a balazo limpio Pipa en mano Bueno Si no podemos O sea Si podemos Correr Corremos Y si no Gastamos munición Que en casa hay Vale Llegamos a una zona más Sí, hemos salido Ya de eso Que no me mola nada Hostia Yo además voy sin comida Yo voy Sin comida Sin bebida Lo que estoy haciendo Chiluchin pa' Chinagua Somos De lo que no hay Marcharnos de casa Sin haber papeado Sin Llevarnos Viveres Hostia El río, tío ¿El río? Hay que cruzarlo Por un puente u otro Vamos mejor por el otro No mejoro, ves ¿Pero dónde estás? Ocho y cuarto Río arriba, tío Yo creo que hemos tirado Por dos sitios distintos Ocho y cuarto Madre mía Tú sabes lo que corre Sin conocimiento, ¿no? Sí, lo que estoy haciendo yo Te estoy viendo Estoy a tu derecha Por atrás Sí, pues corre ¿Gorrino o oso? ¿Gorrino? Sí, sí, sigo Sigo la línea del río Yo no me he cortado un pelo Y he saltado todo el río Y a tomamiento fresco Está ahí mismo Si está ahí mismo ya Si está ahí mismo ya Te pones nervioso Que está la gasolina Donde es Que registramos juntos Y tal Pues sí Estamos ya aquí Uf Ha habido ahí Ha habido tensiones No pillo yo las distancias aún En el... No, yo tampoco Se vendéis O sea Entonces me pongo muy de los nervios Yo tampoco 15 plumas más Y un huevo más Yo me voy a llevar Toda la madera que pueda Para aprovechar el ratito este Y nos vemos arriba Vale Oye, ¿siempre dejas un huevo aquí por algo o...? Eh, porque cuando son impares No se pueden hacer huevos con tocino Ah, sabía que algún truco había, Sandler Ay... Yo cogí un cacharro de arma Y no me acuerdo de cuál fue Uy, tengo puntos aquí Pero sin conocimiento ¿Puntos de qué? De habilidades ¿Eso qué es? ¿Cómo? Vale Dale al tabulador Un momento ¿Tabulador? Sí El muñequito este Que parece que se haya graduado En un instituto americano Swiss skills Swiss skills Muy bien Vale Y ahora La primera habilidad que hay Que pone Corre, forres, corre ¿Esta? Sí, es ¿Te la compras hasta dónde? Me la compro Punto disponible es 35 ¿Me la compro? ¿Me compro todo? Tengo 35 más ¿Me puedo comprar uno o dos niveles más, creo? Sí, yo es la primera que me compro Esa es para correr más, básicamente Esa es para correr más Y luego hay una que se llama Tiranosaurio sexual Que es para correr durante más rato Así que ¿Para qué? Para correr más rato Para correr más rato Acaba saliendo lo más rentable del mundo Tiranosaurio sexual Se puede buscar aquí, ¿no? Porque madre mía Eh... No sé qué más tengo que comprar Vale, me quedan 15 puntitos Esta pide 30 ¿Podría gastar puntos en eso? Ah, no Ya está Vale Esto lo pongo aquí Oye, estamos muy tranquilos, ¿eh? Siempre que digo eso, ahora lío Me quedé callado Te estaba por decírtelo Que no dijese nada, ¿no? Sí Pues yo no sé tu amigo, Saber Pero yo lo que me diría a la cama Ha sido un día muy emocionante Sí, pero antes Vas a recoger una cosa del suelo Cuéntame ¡Pum! La ballesta le llaman a esto 285 ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer una ballesta? Esta normal Esta normal, caca Ahí está Nivel 285 Me voy a quedar un poquito despierto Haciendo flechas de ballesta Porque tener la ballesta Y no tener flechas Ahí va No, mejor ves Que no tenemos plumas ¿Cuántas plumas quieres? Amigo ¿Cuántas plumas quieres? Todas las del mundo Te dejo aquí En cuanto me deje Te dejo toda la pluma del mundo Aquí las tienes En el medio más o menos En el medio más o menos están ¡Oh! 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 Sí, señor Con dos huevos Yo con tres huevos Puntas A ver ¿Por qué no? O sea Esta No Tenemos cerveza Tenemos miel Derecha Pues hidromiel ¿O qué? Oye ¿Tú qué sueles llevar encima, tío? Supongo que suele llevar analgésicos, ¿no? Eh, no ¿No? ¿Qué suele llevar? ¿No suele llevar nada? No Así para curarse no Suelo llevar más que alguna venda O algo así Y con eso Pues voy tirando Vale Estupendible Pues venda Pues ya está Muy bien A ver Por cierto ¿Qué más podría llevar yo aquí? Encima Abrigo Guantes Espinillera Vale Ay, espera Espinillera No tenemos nada Sí, 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 sí Espera ¿Qué hago unas espinilleras de cuero Que he aprendido a hacerlas en el último viaje? Vamos ahí Vamos ahí Que estamos a tope, sabe Yo te voy a decir una cosa Sé que acaba de empezar el día Pero Ahí pone día 20 Y estoy un poquito tenso, tío Estoy un poquito tenso Hostia Pues mañana hay que pegarnoslo entero Mañana hay pasado Hay que reforzarlo De abajo Con tantas defensas Como se nos ocurra colocar Pero a tope, ¿no? A ver Espinilleras de cuero Fabricar Me tengo que pegar un repaso, tío A todas las cosas que se pueden hacer A las que no se pueden hacer A qué es mejor A qué es peor Porque tengo un pollo A todo esto Yo no sé si es que a lo mejor En la mochila La mochila sigue sin asma Si a lo mejor en la mochila No me cabía todo Y me... A lo mejor en la mochila No me cabía todo Y me he dejado cosas, tío Porque yo El lucero del alba No le llevo Bueno, pues te hago un garrote con pinchos No, no, si tengo un garrote con pinchos No te preocupes De estos guapos Y he dejado aquí otro más cutre Tengo uno con nivel 195 O sea que muy bien ¿Y por qué no me sale el hierro forjado para hacer? ¡Ah! Nos hemos quedado sin clay ¡Uf! Sí, es que me dijiste Dijimos otro día también Que tenemos que ir a coger clay Vale, unas espinilleras ¿Ya las hemos hecho? Ah, vale, guay Es que hace una cosa, eh Que hace una cosa Topro Que hace una cosa Que voy topro con mi falda Pero las espinilleras no aparecen Me cago, ni... A mí yo creo que sí que se me ven, ¿no? Eh... Eh, no, 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 no Por Dios Que van a pensar lo que van a pensar Y encima con la lupa O sea, con la lámpara esa ahí Para ver mejor Es verdad Yo tengo que encendir todo el rato Dios, joder que bien se ve aquí en casa hoy Eh Estaba mirando las espinilleras Yo no llevo espinilleras Porque no llevo pantalones No meterse con mis pedazos de luces flotantes, eh Pantalones de mezclilla Si me pongo los pantalones Y dejo la falda Ahora sí se me ven las espinilleras Oye, voy a dejar la falda Pues muy mona que sea Yo sé que fue un regalo tuyo, ¿sabes? Ya, ya, ya Bueno, pero es una cosa Es que es una falda nivel 300, eh Ojo al dato Sí, por eso la cogí Ya me imagino A ver... Durabilidad Conmoción 7, 7, 6, 12 Y los pantalones que llevo Los pantalones que llevo 7, 5, 5, 4, 9 Me pongo a la falda No se diga más No se diga más Sí señor Subiendo La habilidad de pistolas Para poder hacer munición de otras cosas Voy de tu mano, ¿sabes? Yo voy totalmente de tu mano, tío A ver... Flecha de hierro ¿Por qué no puedo hacer más? Punta de flecha de hierro Ah, porque falta clay Qué fallo Tuvimos con eso, por Dios Ya tenemos que ir a por clay Bueno, tío Yo ya no estoy haciendo nada, eh Eh... Sí Vamos a ir dejándolo por aquí Vamos, ¿no? Mmm... Despidiéndonos Desde el canal de Dugui Esto es como decir Espero que os haya gustado Esto me da mucho miedo, eh Que huele a porrazo en la cabeza, pero... No Yo a mis amigos no les pego en la cabeza Entonces, ¿dónde? Eh... No, 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 no Bueno, escucha A ver si no van a quitar vida Ahora que he ganado Ahora que he ganado un puntito de... De... De esto, ¿cómo se llama? De... ¿Cómo se llama esto? De condición, ¿no? Sí, de bienestar De bienestar A ver si lo voy a perder Que ya estoy en 71, eh Estoy en fire Yo estoy en 102 Me acabo de dar cuenta Joder, macho A ver si ya me acostumbro a esto de comer y beber Y nada Bueno, amigo Samper Como te iba diciendo Eh... ¿Le vas a dejar aquí el capítulo, no? Sí Pues nada Yo creo que se lo han pasado bien Nos lo hemos pasado bien Es siempre un placer bestial El grabar contigo, Dougie Y lo mismo digo Jejeje Y ya veremos En los comentarios nos dirán Si les ha gustado o no les ha gustado Veremos a ver Ya nos contaréis, chavales Chao Chao